Hola amigos, les traigo la segunda parte de ¿Sabías qué? De los personajes célebres de la historia, espero les guste. 1. El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, un ultranacionalista italiano afincado en París, decidió que la Gioconda, la obra maestra de Leonardo da Vinci, debía retornar a su país de origen. Para ello, la robó del Louvre de París, escondiendo el lienzo bajo su chaqueta. Su paradero fue desconocido hasta que, dos años después, en 1913, un anticuario florentino recibió una carta de Perugia ofreciéndole el cuadro. El anticuario informó a la policía y el ultranacionalista italiano fue rápidamente detenido. El cuadro apareció milagrosamente intacto tras haber permanecido esos dos años escondido bajo la cama de Perugia en una fonda de París. Terminadas las pesquisas policiales, la Gioconda fue devuelta al Museo del Louvre, y Perugia condenado a un año de prisión. Condena que levantó cierta polémica en Italia, donde algunos veían un héroe en la figura de este exacerbado patriota. 2. El compositor italiano Domenico Scarlatti, 1685-1757, compuso una fuga para clavicordio en re menor, conocida como la fuga del gato, inspirándose en cierta ocasión en que su gato se subió al clavicordio y comenzó a pasear por el teclado pulsando al azar las teclas. 3. Igualmente, Frederick Chopin, 1810-1849, estaba componiendo el vals número 3 en fan mayor cuando su gato corrió sobre las teclas del piano, divirtiendo tanto a Chopin que trató de reproducir los mismos sonidos en lo que se conoce como vals del gato. 3. Viendo el pintor Edouard Manet, 1832-1883, que sus cuadros eran sistemáticamente rechazados por todos los salones y galerías de exposiciones, no tuvo reparos en sufragarse él mismo un pabellón particular donde exponer sus cuadros en la Feria Universal de París de 1867. En dicho salón, que fue denominado Salón de los Rechazados, dio cobijo, además de a 50 de sus obras, a las de muchos de sus amigos que comenzaban a revolucionar la pintura moderna. 4. De ser ciertas las pocas noticias legendarias sobre su vida, la profesión original de Sócrates hubiera tenido que ser, a consecuencia de su linaje, la de Pica Pedrero. 5. Sin embargo, abrió una escuela de filosofía. 6. Durante toda su vida se jactó de ser pobre y, como sostuvo que la riqueza y todo afán de lucro eran éticamente indeseables, se mantuvo siempre consecuente, negándose por ejemplo a cobrar sus lecciones. 7. Según algunos relatos, se cuenta que, pese a su gran fama, su indigencia fue tal que su esposa, Chantipa, hubo de trabajar como la bandera para mantener a la familia. 5. El considerado como poeta lírico más grande de la literatura moderna escrita en alemán, Rainer Maria Rilke, 1875-1926, fue tratado por su madre como una niña durante los seis primeros años de su vida. 6. Incluso era llamado Sofía y era vestido siempre con ropas femeninas. 7. En la perturbada fantasía de su madre reemplazaba a una hija que había muerto antes de que naciera Rainer. 8. Tal vez arrepentida de esta extraña educación, la madre inscribió al futuro poeta en una academia militar a los 11 años. 9. Gracias por tu visita, no olvides suscribirte y dar like. Hasta el otro vídeo. 9. Gracias por ver el video.